Pasaste A mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Volvieron hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Merezca lo de ti Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Me duele hasta la vida Saber Saber que me olvidaste Pensar Pensar Cien años Cien años Pienso en ti 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 Pienso en ti